hola amigos mi nombre es nicolás catime y estoy con josé domínguez piloto profesional de carros y motos jose bienvenidos a este canal esta comunidad que es tools carros motos vehículos solares vehículos eléctricos de balineras todo lo que les ocurra que tenga movimiento lo vamos a tener acá además que esto es una comunidad usted va a poder ofrecer comprar vender lo que se le ocurra gracias por sus aportes no sabemos todo ni queremos que así sea por eso el aporte de ustedes y el conocimiento que nos van a dar es importante ni con las reglas las reglas son súper fáciles de convivencia normal no comentarios de política no comentarios de religión siempre respeto siempre colaboración recuerden no manejen borrachos y siempre véanos gracias por estar con nosotros hoy estamos con ustedes pilar castaña bienvenidos a tools es un canal un canal un canal un canal un canal un canal No, no, no.